... Ahí estamos con la imagen de la ciudad, con la imagen de ese fondo espectacular azul y con las montañas allá al fondo. Con esto nos vamos despidiendo, Cintia. Qué bueno, la verdad que está bueno en algún momento relajarnos así que no esté Parovel. Porque es insoportable, la verdad. No, no, que veía que la remamos durante 15 días así. No sé qué le pasó hoy. Ahora está como sumigado hoy. Sí, sí, hoy está. Está sumigado, pobrecito. Hoy vuelve, ahora viene TVP Deporte. No se pierdan el peinado de Martín Pérez. El peinado de Martín Pérez, impresionante. No, no, no. Esos peinados que me hacía mi mamá cuando era chico. Unas cosas así. Nos vamos despidiendo, ¿le parece? Nos vemos otra mañana. Gracias por venir. Igualmente. Espero que la haya pasado. No, sí, por unos días vamos a estar. Por unos días. Ya viene diciembre, lo bueno que viene diciembre. Qué bárbaro, quién pudiera, quién pudiera todo el día viajar. Pero bueno. Qué bárbaro. Nos vemos, chau. Gracias por haber estado. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde, esta tarde segunda temporada. Acá, en vivo, en la Televisión Pública Foguina. No se mueva porque ya viene TVP Deportes. Parovel Pérez, Pérez, Parovel. Chau, chau. Hasta mañana. Que tenga una muy buena tarde. Nos vemos. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Que él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que huelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor.